Por su parte, Anel Tausen hizo una cerrada defensa de su actual líder, al ser cuestionada por haber aceptado el cargo de primera vicepresidenta de César Acuña, luego de haber sido una luchadora incansable contra el fujimorismo y sus acólitos. Lo cierto es que aquí hay un partido organizado a nivel nacional.